se supone que ya está grabando se supone pero bueno buenas en primer lugar porque está la cámara encendida y en segundo lugar porque hay una tableta justo aquí y porque el f está abierto que demonios buenas de qué tal hoy vamos a hacer algo súper innovador súper trascendental que es trascendental bueno supongamos que sí pero bueno hoy desperté un poco curioso hoy desperté un poco curioso porque quería probar cómo es jugar led pero con tableta gráfica aprovechando que tengo una es más primero nos vamos a aventar una una partidita de cualquier mapa en campaña claro porque verga campaña en solo o cooperativo creo que cooperativo para ya mete adentrarnos un poco más vamos a probar campaña y luego este lo que vendría siendo el modo versus yo creo que nos van a violar así que vamos a ver qué sale ya lo estoy configurando pues para no hacer la larga y no padecer en el vídeo con cuál disparaba hoy estamos con a 3b quién será no lo sé pero gracias por crear una partida como ven probablemente no se note pero lo siento súper incómodo a ver lo de siempre no agarrar con la e saltar pero bueno mientras este k3b no se mueve vamos vamos viendo de que pues normalmente no con el lápiz movemos la mira es súper incómodo porque si quieres dar una vuelta bueno yo sobre todo que estoy acostumbrado a jugar con mouse se me hace súper incómodo y al parecer ya gente va entrando disparamos con el pequeño botoncito que está aquí empujamos con la equis no me pregunten por qué con la equis pero hace m no le doy no le doy ok creo que voy a configurar este el botón para disparar porque está súper incómodo disparar con el botón presionar y a la vez a ver podemos hacer cosas básicas no como levantar y ahorita porque es campaña y la cosa está tranquila no quiero imaginar cómo será en versus venga pero este men seremos capaces de empujar a un boomer oh shit ok empujar si está incómodo no puedo girar ve tengo que vamos 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 sólo es una horda sólo es una horda te has enfrentado a peores cosas y no gira ok increíble horrible pero increíble no quiero tener una pistolita dime que hay una adrenalina por favor no hay nada pipipi porque me pegas me pega de la nada me sale bug no me sale una más como uso la píldora ahora hay no tengo que usar números demonios 45 en versus va a ser jodido no estoy acostumbrado a usar los números hola jeremy a ver creo que con la smg si me voy a defender al menos un poquito a ver no vale ni siquiera lo maté yo men vamos 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 empuja aunque se empujaba a con la x en demonios pero incómodo ok ok no somos inútiles ya se curó vámonos desde ya decirles que es jugable sí pero tendrías que acostumbrarte yo estoy acostumbrado al mouse así que bueno al menos eliminamos a 43 es un avance bueno no está difícil disparar ahora que lo veo ok lo que sí se me complica es empujar quisiera empujar con el otro botón que hay aquí pero al parecer no lo reconoce no sé por qué tengan vengan 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 verga a menos lo que le puede cortar la lengua ok nice 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 madre tan madre así es necesaria me lee uy no era broma era broma era broma ahí se murió ok vamos con una escopeta vamos a vamos a volvernos locos ven ya estoy viéndolo en versus me zona violar hay casi subo y ya estoy viendo el versus y no quiero llegar ahí ya activo activo vamos hay una bomba por ahí si alguien la lanza por favor y gracias no la van a lanzar verdad vámonos bueno lo bueno que tengo pildermen ahí no vomitona ya eso los voy a distraer un momento lo que quiero hacer es matar una wish también no una huecha una huecha una huecha entren entren a ver cómo es el sniper ay verga uy 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 matamos bien una full hachazos creo a ver por ahora está decente creo yo pasamos al modo versus ya quiero probarlo va a estar horrible quiero una partida a una partida rápida por favor punto muerto ya que no no mejor no sé no vamos a probarlo en feria también hay partidas de no mercy pero en que creo que feria este lo digamos que nada por las zonas abiertas porque o sea estoy en tableta estoy en desventaja por favor que mi equipo me carrera ahora sí quiero que mi equipo me carrera porque no voy a durar nada pendejo no dura nada no ya jugamos ahora sí está empezando bank ok no sé milagrosamente empujar el boomer perdón papo si estuviera con mouse te ayudaría con gusto pero mira ni siquiera mis a mí mismo me puedo ayudar aunque me voy a limitar a saltar porque es una vaina estar cambiando de empujar demonios hoy otra vez cuántos es moque no me van a jalarme horrible hay una smg pero verga corran 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 dije que me iba a limitar a saltar porque estoy haciendo un body hop pero porfa tengo un escopeta soy de tableta todo está en mi contra verga para cómo hay un chargé rey porque señor me oculte yo me oculte el señor ya no vivo ya no vivo ya no vivo a ver como infectados hoy spitter todavía me dan el infectado con el que tengo que calcular y apuntar para colmo el que va a estar jodido si es chargé rey porque no creo conectar con ninguno me acá se mueve medio rara la pantalla y qué bien que no me tocó chargé rey le tocó al otro y bueno eso pudo haber sido buen ataque milagrosamente manchados pero de ahí nada estuvo bueno hay acaraño con la verga con la verga que no araña 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 charger chargé rey por qué y no me pase de largo y ni sabía que se podía subir con esa piedra es como si estuviese jugándoles por primera vez que demonios a él ni puede aparecer al otro lado no más con esto rasguñas no es necesario saltar así que vamos a rasguñar nada más creo yo bueno bueno ay por qué qué fue por qué restar uy si lo agarraba el chargé sería bueno yoki verga acá lo vamos a mankear bien feo ay rasguña rasguña los espero dejen que se cubre y métanle focus jajajaja bien malos son estos malos de malos jugando no ha sido malos de malvados son sádicos puede ser pa puede ser que salga ay verga no me acostumbro a esta cosa verga bien bueno la cagué cargándome acá en la pared perdonen gente sean comprensibles tengo una tableta joleta de dónde metemos nuestro boomer vamos a meterlo de una vez creo porque más adelante se viene ah no x x ataque secundario qué tecla más fea para poner un ataque secundario quién la habrá puesto verga pipi bueno a nada nos vamos por aquí pues porque no se me ocurre otra cosa la verdad yo porque yo porque el mundo me odia men el mundo me odia men bueno bueno Verga, lo estoy alejando de mí Lo mate al Hunter-Man Buena Ok, me sorprende lo que hemos hecho ¿Y por qué lo botan al Nid? Ok, para hacer tank con tabletas Más o menos Como que se me escapó el arrochel Que estaba levantándolo el de atrás Pero algo hemos hecho Algo hemos hecho ahí A ver, terminamos esta Hasta donde lleguemos, la verdad Porque no me tengo mucha fe Vamos juntos todos Bueno, ya La verdad Da ganas de hacer algo Da ganas de hacer algo Pero así no Así no, mis higines ¿Qué pasó ahí? Cuidado Ahorita se llevan a uno Vale No saben jugar ¿Cómo que no? Ya empiezan a pelearse entre ellos Si ellos no saben jugar Yo no sé cómo estaré Con tableta ¿Me guardaron píldora? Gracias Acá adelante sale el tank Así que Hasta arriba Ya corran por su vida Corran por su vida Corran por su vida No No Corran, corran, corran Corran Corre, corre, corre Te amo, Nero Se pudo Se pudo Se pudo llegar Voltear no Llegar Es lo importante Bueno, nosotros lo estaremos dejando Hasta por aquí Porque la verdad Este es un infierno total Horrible Pero bueno Estuvo interesante probarlo Y ver qué se sentía Pero bueno Se hizo lo que se pudo Gracias por venir Gracias por ver Nosotros estaremos viendo en el siguiente video Así que Chau 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 Gracias.